El libro se llama, entre signos de interrogación, ¿tiene por venir el socialismo? Y son seis ensayos que compilamos el filósofo Mario Bunge y yo mismo, y en el que intervienen el historiador español Josep Fontana, el exsecretario general de Comisiones Obreras de España, Antonio Gutiérrez, y un profesor y abogado catalán, Antoni Domenech. Somos tres argentinos y tres españoles porque también interviene Mariano Schuster, un argentino que hace una especie de resumen de las teorías socialistas desde Carlos Marx hasta acá, pasando por Rosa Luxemburgo, Bernstein, Kauski y todo esto. Desde hace ya cuatro décadas hay una crisis capitalista mundial que primero se manifestó en la periferia, en crisis en Tailandia, en Corea del Sur, en México, en Brasil, en Argentina, en el 2001, pero que ahora desde 2008 está instalada en el corazón del sistema, en Europa y en los Estados Unidos. La oportunidad consiste en que la socialdemocracia tiene toda una teoría, tiene una serie de proposiciones para eso, repartir el trabajo, repartir las tierras, una fiscalidad más alta para los mayores ingresos, todo esto consensuado y en libertad, porque el socialismo sin libertad ya fracasó en la Unión Soviética. ¿Cuál es la actualidad del socialdemócrata en nuestro país, en Argentina? Bueno, la socialdemocracia en nuestro país por el momento solo gobierna en la provincia de Santa Fe, pero simplemente una gestión honesta, bien administrada, que tiene en cuenta las necesidades populares de salud, de educación, ha hecho de la provincia de Santa Fe una especie de ejemplo para el resto del país. Los socialistas vienen gobernando Rosario desde hace casi 30 años y ahora están empezando su tercera gobernación de la provincia. Entonces, los resultados económicos y sociales de la provincia de Santa Fe son excelentes. Y en este mismo contexto, ¿cómo evalúa esta propuesta en la provincia de Córdoba, el socialdemócrata en la provincia, en nuestra provincia? Bueno, de la misma manera, se trata del mismo partido, se trata de la misma asociación de fuerzas, el GEN, Libres del Sur, etc. Y si tenemos que guiarnos por el ejemplo que, como he dicho, hace casi 30 años vienen demostrando los socialistas en Rosario y desde hace más de 10 años en la provincia, bueno, es muy probable que aquí en la provincia de Córdoba se obtengan los mismos buenos resultados suponiendo que Roberto Virri gane la gobernación.